Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la mansión Spencer, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Resident Evil Remake HD. Aquí seguimos con Jill, Jill Valentine, escopeta en mano, intentando, como ya digo, escapar, intentando salir de esta pesadilla que es Resident Evil. Continuamos con nuestra chica, continuamos con nuestra heroína, ¿cómo vamos? Vamos igual que la última vez que asumimos el control, pistola, llave de la mansión. No me consigo deshacer de esta maldita llave, pero lo voy a conseguir ahora mismo, ya lo veréis. Llevamos las tres máscaras, eso quiere decir que dentro de poquito vamos a poder colocarlas. Llevamos lanzagranadas con la munición de fuego, lanzar cosas de fuego, como sea. Llevamos la escopeta y llevamos una hierba verde. Va la cosa bien, vamos cargados. O va cargada, mejor dicho, Jill. O sea que vamos a salir y vamos a dirigirnos a una zona. Vale, aquí está nuestro amigo, que es nuestro amigo de momento. No quiere saber nada con nosotros. Ya vamos a tener que hasta ponerle nombre a este. Y al que vamos a ver ahora, al de la parte de arriba, vamos a tener que ponerle nombre porque ya son como de la familia. Vale, aquí al colega. Muy grande, muy grande. No sé ni qué, no sé, estaba pensando en nombre pero no se me ocurre ninguno. A ver si se os ocurre alguno y decidme aquí para el del segundo piso o para este. A ver qué nombre podríamos ponerle aquí al colega. No pienso matarlo en todo el juego, se va a quedar con hambre el tío. Bueno, estamos en la parte de arriba y tenemos que ir a la parte inferior, a la zona, veis esta zona, el hall, la zona del mapa, recordáis, donde estaba aquella especie de sala de arte, donde estaba aquella mujer con el cántaro de agua. Tenemos que ir a una zona que está en claro porque aún no la hemos abierto. Veis esa pequeña sala, pequeña, que tiene la puerta en rojo, pues la que está enfrente, que es como una especie de sala rectangular, pues ahí vamos a ir. Y tenemos que bajar abajo, obviamente, valga la redundancia. Tenemos que bajar abajo. Bueno. Esa sigue estando cerrada, esa puerta de al lado. Creo que era el del... ¿Casco puede ser? Bien. Aquí ahora va a haber movimiento. Va a haber movimiento, lo va a ver. Lo va a ver, lo va a ver. Malditos perros, ¿eh? Qué guerra nos dieron. Vale. Abre, Jill, abre. Esa es sensación cuando se abre la puerta, ¿eh? Bien, 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 bien. De momento esto vamos a pasar olímpicamente. Uf, vale. Vale. Ven, 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 guapo, ven. No, 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 no. Cámara. Vale, uno menos. Venga, otro menos. ¿Cuántos son, tío? Eran tres. ¡Guau! O sea, ¿tantos son, tío? Son cuatro. No recordaba yo que eran tantos, tío. Yo recordaba que pensaba que eran dos los que habían entrado simplemente por la ventana. Uf, vaya lío que hay aquí. Vale, vale, vale. Pues es. Has utilizado la llave de la mansión. Esta llave ya no sirve para nada. ¿Quieres desajarla por aquí? Sí, por favor. Mira cómo viene aquí el amigo. El amigo, cómo viene aquí a meter presión, ¿eh? Vale. Bueno, importante. Tiene el siguiente título. Muestra la luz de la verdad a los tres espíritus. Vale, parece que vemos un cuadro. Un cuadro ahí con, no sé, un toque medieval, como un caballero, como una espada. Y aquí vemos tres cuadros. Vemos como una especie de un caballero con una espada. Vemos como un anciano con un collar, con un libro. Y... Maldito cuervo, tío. Y aquí parece una dama. ¿Puede ser? Sí. Mira qué guay el cuervo, ¿eh? Mirad el cuervo, ¿eh? Mirad el cuervo. Qué guay el tío, qué guay. Bien. Y vemos esos colores. Ese amarillo, rojo, amarillo. Vale, aquí vemos un cuadro de una mujer. ¿Qué trae? Una diadema en la cabeza verde, un collar morado y... Un brazalete en color naranja. Vale. Lisa protegida por los tres espíritus. Es el cuadro de una mujer con un brazalete. Un collar y una corona. ¿Hay un interruptor bajo el cuadro pulso? No. Vale. Este... Vale. Si vemos, aquí este tiene... Si nos fijamos en su brazo derecho del cuadro, tiene una especie de brazalete. Este tiene un collar. Y esta tiene una diadema. Vale. Obviamente tenemos que cambiar los colores. Es una piedra amarilla con la imagen de un guerrero con un brazalete. ¿Hay un interruptor de pulso? Sí. Y se vuelve la imagen del guerrero. Se ha vuelto anaranjada. Vale. Cambió. Después de meterle esa luz, se puso de color naranja. Y ahora el brazalete, obviamente aparece de color naranja. Y vemos color naranja en el cuadro. Vale. Este collar, morado. Una vidriera roja con la imagen de un sabio con un collar. ¿Hay un interruptor de pulso? Sí. Vale. La imagen del sabio se ha vuelto morado. Y ahora esta dama, con la imagen de un... Bueno, un santo. Bueno. Vamos. Con una corona. Obviamente casi parece una mujer, así os lo digo. ¿Lo pulso? Sí. Se puso de color verde. Vale. O sea que tenemos diadema verde, diadema verde, collar morado, brazalete naranja. ¿Qué corresponde con el cuadro? Entonces, Lisa protegida por los tres espíritus. En el cuadro de una mujer con un brazalete y un collar, y una corona. ¿Hay un interruptor bajo el cuadro? ¿Lo pulso? Sí. Se abre. ¿Y qué encontramos? Encontramos la última de las máscaras. Coger máscara sin rostro. Sí. Muy bien. Y has utilizado la ganzúa. ¿Y a dónde damos? Damos a la parte de... Justamente donde tenemos que bajar. Vamos a esta parte de... Vale. Bien. No están. No están. Vale. Bueno. Estamos en el cementerio. Estamos en este pequeño cementerio que tenía la masión Spencer. Donde, recordáis, utilizamos aquella punta de flecha para bajar a esa zona donde tenemos que colocar las máscaras. Lo que me acaba de... Lo que me acaba de dejar loquísimo... Son lápidas antiguas. No tienen nada escrito. Lo que me ha dejado de quedar loquísimo es que no están los zombies. Vale. No están. Bien, bien, bien. ¿Lo cojo? No, ahora mismo no puedo. Ahora mismo no puedo. Vale. Esos son... Si no me equivoco la... Si no me falla la vista... Balas de escopeta. Bueno. Pues entonces... Vamos a llevar nuestra querida escopeta. Espero... Espero... Y ahora va... Vale. Vamos a coger... Llevamos las cuatro máscaras. Vale. Esta... A esta le faltan los ojos. O sea que tenemos que poner la de los ojos. Bien. Ahí está. ¿Veis que se acaba de soltar una de las cadenas de ese ataúd que tenemos ahí detrás? A esta le faltan dos ojos, boca y nariz. Bien. Vale. A esta le falta la nariz. ¿Cómo que no? Sí, sí, sí. Así que hace falta utilizarla ahora, hombre. Ponte ahí delante. Ponte ahí delante. Jill. ¿Cómo que no? Vale. Ahí. Nariz. Ve como chorrea sangre. Y antes de... Coger... Poner la última. Vamos a coger... Nuestro queridísimo... Cartuchos de escopeta. Que estaban en esta parte. Mirad dónde está la... La punta de flecha, eh. Vale. Que están... Aquí. Genial. Recarga para escopeta. Sí. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Perfecto. Pues nada. Que sea lo que tenga que ser. Así os lo digo. Que sea lo que tenga que ser. Bien. Vamos a poner la última. De las máscaras. De las máscaras. Qué mal rollo de este cabronazo, tío. Aléjate de mí. Qué duro está, colega. Qué duro es. Qué duro está, tío. Está durísimo, tío. Logro desbloqueado, desbloqueado, exhumado. Quédate ahí, muchacho. Que me dejaste en las últimas, tío. En las últimas. Mira, tío. Recarga para escopeta. Sí, sí, sí. Recogemos. Uf, me dejó tocadísimo, tío. Muy tocado aquí el amigo, tío. Muchísimo. Muchísimo. Esto ahí, vamos. Que me muero yo solo, eh. Que me muero yo solo. Vale. Y aquí el amigo había salido de... Había salido de este... Ataúd. Y es un interruptor. Lo pulso, se abre y hay algo ahí. Que tenemos en el interior. Coger objeto de piedra y metal. Vale. Vamos a ver aquí qué tenemos. Examinar. Tiene forma coronal y un dibujo grabado. Muy bonito, por cierto. No tiene nada errado. Muy bonito, muy bonito. Escudo ahí, eh. Sí, señor. Muy bonito. Bueno, pues venga, nos vamos. Vamos a subir. Vamos a irnos de aquí, porque el amigo nos dejó, pero en las últimas. Qué poco nos faltó, tío. Me confié yo muchísimo, eh. Pensé que con una simple hierba me iba a valir, pero... Uff. Hombre. Valir valió. Valir valió, pero las pesamos canutísimas. Muy, muy, muy mal lo pasamos. Vale, esta zona ya está completamente limpia. Bien. Podríamos ir, podríamos ir ahora directamente a donde tenemos que ir, pero me da bastante miedito. Me da bastante miedito. Aunque... Podría hacérmelo, eh. Igual me lo hago. Sí, sí, voy a hacérmelo. Sí, 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 puedo ir, puedo ir por ahí. Me la voy a jugar muchísimo, ya os lo digo. Me la voy a jugar muchísimo ahora mismo. Me la voy a jugar muchísimo. Voy a llevar esto. Voy a equipar... Vale, voy a llevar esto. Voy a llevar esto. Vale. Y vamos a entrar por aquí de nuevo. Vamos a entrar de nuevo a la galería de arte. Donde cogimos la última de las... Vamos a entrar por aquí, sí. Nuestros amigos los cuervos, eh. Qué majos, eh. Pues en serio, me confié muchísimo. Me confié un huevo. Pensé que con una hierba me lo iba a hacer, pero no, que va. Me jodo, puh. Es que ese estaba muy duro. Ese estaba muy, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Vale. Vamos a pasar aquí del colega y entramos aquí. Y aquí damos a la parte inferior de... La parte inferior donde estaba... Donde está la máquina de escribir. Donde está nuestro... Rinconcito. Bien. Bueno. Vale, esto de momento vamos a dejarlo. Vamos a utilizar esto. No sé si es buena idea. No, vamos a... No, no voy a jugármela. Voy a abrir... Voy a abrir... Tengo aquí un botiquín. Vamos a abrir aquí a ver qué tiene. Examinar. ¿Qué tenemos aquí? Oh, bien, genial, genial. Un spray de primeros auxilios. Vale. Spray de primeros auxilios que cicratiza las heridas por completo. No, no lo voy a utilizar. Voy a utilizar... De momento voy a dejar esto aquí. Dejar eso ahí. Voy a utilizar varias hierbas. Voy a llevar eso, voy a llevar eso. Algo más. Voy a llevar mi cargador. Y creo que de momento esto podemos dejarlo así. Creo que de momento podemos dejarlo así. Es que ahora nos queda... Nos queda tela que cortar aquí, eh. Y así os lo digo. Nos queda tela que cortar... Pero muy elegantemente. No, esto no voy a llevármelo. Voy a llevarme esto. Y vamos a guardar. Quiero guardar porque ahora esta parte... Bien. Estamos bien. Sí. Estamos bien. No queda nada del kerosé, ¿no? Que no sé, que no queda el kerosé, ¿no? Vamos a llevar la pistola y vamos a guardar. Sí. Vamos a usar la cinta. Vale. Vamos a guardar. Cuando acende el ala este... Perfecto. Y ahora ya podemos irnos a otra parte. Vamos a ir a una parte completamente nueva, eh. Vamos a... Vamos a pegarnos un voltio. Por ahí. Vamos a pegarnos una vuelta. Claro que sí, hombre. Vale. Vámonos, Gil. Que eres una campeona. Vale. Bien. Estamos en la primera planta. Perfecto. Vamos a subir a la segunda. Vamos a subir a la segunda. Olvidaos. Olvidaos. Sí, sí, sí. Vamos a subir a la segunda. Sí, bien. Bien, bien, bien. Sí, sí. Por aquí. Vamos a ir a la segunda. Recordáis que esta misma puerta por la que entramos antes estaba... No nos permite... No nos permite... No nos permite usarla porque no tiene pomo. Como esta porque acabas de pasar. Entonces, de momento... Vale. Todo bien. Todo bien. Todo bien, sí. Todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno. Pues ahora sí que podemos volver a salir. Vamos a coger los de Villa... Hijo de perra. Vamos a coger los de Villa Diego y nos vamos a pirar de aquí. Muy duro y muy fuerte. Bien. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de nuevo aquí. Vamos a volver a entrar de nuevo a la sala de arte donde encontramos... No, del puzzle donde encontramos la última de las... De las máscaras. Por aquí, por aquí, por aquí, Jill. Por aquí, Jill. Que se nos va de las manos esto. Cuervos a Tutiplenny. Qué mal rollo, ¿eh? Jodidos cuervos, tío. Mira qué chulo, tío. Qué guay, tío. Cómo me... Bueno, pues venga. Vamos a... Vamos a ir apuntando. Porque si no recordáis aquí había un colega. Cómo duele. Eso tiene que doler muchísimo. Y vámonos. Vámonos de aquí. Vamos a pegarnos un rulo. Y vamos a llegar a esta zona... Creo que nos la... Nos la enseñaron. No estuvimos aquí nunca. Y... Es una zona... Un poco especial. Y es una zona bastante especial... Por la enseñar. Hijo de... Hijo de... Vale. No me acordaba de ti, maldito. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué quiebro! Vaya quiebro que le hicimos al perrancano, chaval. Buah. No me acordaba yo aquí del amigo, tío. No me acordaba. Mirad. ¡Fua, Tutiplenny! Tutiplenny. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos recarga para escopetas. Esto es lo que se va a dar interesante. Y ahí tenemos un pedazo de... Un pedazo de... Mira, mira, mira qué tenemos aquí. Otro cacharro de barro y una caja de herramientas. Pero esto... Esto es un recambio de batería. Y aquí tenemos un pedazo de... Spray medicinal. ¡Qué flipáis! Vale. Vamos a cambiar un poco de zona. Vamos a cambiar de zona. Vamos a dejar detrás por unos momentos la mansión. Y vamos a salir al exterior. Y tenemos dos opciones que ahora mismo no recuerdo cuál era la buena. Hay que ir a... Tenemos dos opciones en el sentido de que podemos ir a un lado y a otro. Pero ahora mismo no recuerdo cuál era el primero y cuál era después. Es un portón de madera enorme, ¿eh? No recuerdo, tío. No recuerdo. Tengo una idea. Tengo una idea. Pero esta parte ya empieza a estar un pelín más oxidada, esta zona. Al principio lo recuerdo muy, 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 muy bien. Pero esta igual ya me empieza a oxidar un pelín. Ah, no. Bien, bien, bien. Vale, 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 vale. Vale. Esto es una pasada, esta parte. Estas partes increíbles. Una pasada. Y está... Y es que estoy quedando flipado de cómo se ve. Mirad. Salimos fuera de la mansión. Sin ninguna prisa. Aquí tenemos un cartel. Que pone... Parece una señal. Indica los distintos destinos y la dirección en la que hay que tomar. Y pone... Valle de la Destrucción. Caverna de Hatred. Norte. Valle de la Destrucción. Coberta del Odio. Este. Cumbre de la Locura. Y Camino de la Venganza. Vale. Genial. Aquí vemos una... Qué bien luce, tío. Por favor. Cómo se ve. Aquí tenemos una... ¿Es un interruptor? ¿Lo pulso? No. Es una de estas... Bueno, si lo digo. Una... Veleta o... ¿Un cuerpo responde? ¿Tiene... ¿Barry? ¡Hotster! ¡Chines! ¡Gun! ¡Inefectivo! ¡Es todo! ¡Déjate! ¡Lorris! ¡Inhala de la mansión! ¡Está! ¡Voy! Tenemos una... Una misión de radio de Barry. ¿Eh? Interesante. Pero como nosotros somos un poco... Vamos a la aventura. Aquí tenemos otra azul. Como vamos un pelín a la aventura. Pues... Nada, nada. Hay que ir... Hay que pasar completamente... De lo que nos dice Barry. Y vamos a ir a donde tenemos que ir. Vale. Aquí tenemos unas... Estatuas de unos... Cancerveros. ¿Se llama? O Cervero. No recuerdo exactamente cuál es. Si no recuerdo mal... Los perros que custodian las puertas del infierno. ¿Puede ser? Estatua de ojos rojos. Vale. Es una estatua de ojos rojos. En la descripción se lee. A ver, rojo. Importante, ¿eh? ¿Recordáis las... Veletas? Una roja y otra azul. En la descripción se lee. El grito de guerra de la venganza. Vale. Grito, guerra, venganza. Grito, guerra, venganza. Vale. Y el... Otro perrito. Es una estatua de ojos azules. En la descripción se lee. Los últimos gritos de la destrucción. Gritos. Destrucción. Bien. Pues juntando estas dos partes. Los perros. Las veletas. Y el cartel de arriba. Vamos a... Poder abrir esa puerta. Que no se abre. Y os voy a mostrar. Porque voy de listo. Entonces quiero que lo veáis todo bien. Hay un cartelito ahí a mano derecha que dice... La puerta se abrirá cuando se cumplan los deseos del perro guardián. Eso es lo que dice. Muy bien dicho, por cierto. Bueno, pues entonces era. Primero tenemos aquí la roja. Que el rojo era... Gritos, guerra, venganza. Gritos, guerra... Vale. El oeste. 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 Vale. El oeste. Oeste. Vale. Vamos a dejar esa veleta ahí de momento. Y el azul era... Gritos de la destrucción. Podría haber mirado a los dos a la vez. No sé por qué no lo he hecho. Pero bueno. Vale. Norte. Lo veo desde aquí. Valle de destrucción. Vale. Norte. Pues vamos a la veleta azul. Me está llamando Gemma. Me he llamado heredísima Gemma. Espero que no me odie porque no le cojo el teléfono. Esperad, esperad. Gemma. Hola. Hola. Saluda, que estoy grabando. Di hola, gente. Hola. Gemma está enferma. Está pachucha. Está un poco pachucha, ¿verdad? Mucho. Mucho. Pues me odias si me das cinco minutos y acabo de grabar. Me vas a odiar millones. ¿Eh? Vale, me va bien. Vale. Da besos a todo el mundo, anda. ¡Besos a todo el mundo! Venga, te llamo ahora, ¿vale? Hasta ahora. Te quiero. Pues eso, Gemma. Que os manda saludos y os ama a millones a todos. Bueno, pues vamos a continuar. Luego me va a odiar mogollón porque me va a decir ¡Ay, por qué no sé qué! ¿Por qué no grabas a otras horas? Que luego te llamo. Pero bueno, me quiere en el fondo. Vale. Era norte. Es un interruptor. Lo pulso. Vamos a pulsarlo. Ahí. Norte. Bien. Y ahora se ha abierto. Se ha abierto. ¿Y a dónde damos aquí? Damos a una zona... Que no recuerdo. Vale, vale, vale. Aquí había que correr mucho. Pues no, no era aquí. Sí, sí, era aquí. Era aquí, era aquí, era aquí. Qué hijos de... Malditos bicharracos, ¿eh? Es que me recordaba que... Recordaba que me atacaban los cuervos, pero no sabía si era aquí exactamente. Malditos bicharracos. Mirad, ¿eh? Cómo está esto, ¿eh? Cómo está recreado, macho. Es increíble, tío. Es genial. Una gran estota se hierga silenciosa en la oscuridad. Es brutal, brutal, brutal. Cómo está hecho. Cómo que bien luce, tío. Qué bien luce. Bueno, pues vamos subiendo este caminito. Terrible camino, ya os lo digo. Terrible. Terrible. Porque dan... Vamos, pánico, terror y de todo. Qué sitio, macho. Qué sitio. Bueno. Llegamos a una... A una caseta. Lo que parece... Bueno, una caseta. Una cabaña, como queréis llamar. Una cabaña. ¿Por aquí hay alguna cosilla? No, no creo. Una tenuelud brilla a través de la grieta. Quizás se haga alguien con vida ahí dentro. Pues venga, Jill. Como una campeona... Adentro. Uy, qué sitio, tío. Qué sitio este, macho. Qué sitio. Hay varios vendajes tendidos. ¿Sería sangre que esas manchas marrones? No parece que haya mucho por aquí, eh. No. Vale. Aquí hay como... Tirado. No, no es nada. Un fuego, eh. Como reconforta el fuego. Aunque parece que aquí no reconforta demasiado. Parece recién cortados. Vale, es el mapa del patio. ¿Lo cojo? Por supuesto. Vale, pues aquí estamos. Estamos con una máquina de escribir... Y un baúl aquí al ladito. Tienes el mapa del patio. Vale. Aquí tenemos... Tenemos un baúl... Una cama un tanto dura. Parece que nadie lo ha usado últimamente. Fotografía familiar. Parece una niña, un hombre y una mujer. Hay un diario abandonado. Diecinueve. Papá primero. Mamá segunda. Dentro rojo y pegajoso. Blanco y duro. No cierto. Mamá aquí. No sé papá. Vi mamá otra vez. Blanco, pegado. Mamá. Ella no mueve. Ella grita. ¿Por qué? Solo quiero estar con ella. Mamá, ¿dónde? Hecho menos. Hecho miedito, ¿eh? Es una máquina de escribir. Si tuviera una cinta. ¿No hay ninguna cinta por aquí? Bueno, pues entonces... Nada, nada. Si no hay ninguna cinta por aquí... Desde aquí se tiene una buena vista de la entrada de la cabaña. ¿Cierto? Vale, pues... Vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar... Cosas. Vamos a dejar otro spray aquí. Vamos a llevar eso. Vamos a... Vamos a combinar. Vamos a meterle... Una bala aquí, por ejemplo. Vamos a... Dejar esto aquí de momento. No quiero ponerlas juntas, tampoco. Ya os lo digo. No me apetece ponerlas juntas. Y vamos a poner esto. Que nos va a ser útil. Más adelante. Ya veréis por qué. Y vamos a poner la cinta. Y creo que por hoy... Va a ser... Aquí. ¿Se podría bajar aquí? Vale. Bien, bien, bien. Perfecto. Sí, al final hicimos bien, ¿eh? Al final hicimos bien viniendo por aquí. Sí, 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 sí. Ya veréis por qué. Al final decidimos bien el camino. Perfecto. Y... Yo creo que podemos dejarlo aquí. ¿Visteis eso? Algo entró en la cabaña. Es una máquina de escribir. Sirve para guardar tus avances. ¿Quieres utilizar la cinta? Sí. Algo entró en la cabaña. ¿El qué? ¿Qué entró? ¿Qué acaba de entrar? Que vimos un segundo de refilón. Pues... Veremos que entró en la cabaña en el próximo capítulo de Resident Evil. Vamos a dejarlo aquí. Me parece un momento estupendo para dejar el capítulo de aquí. Como ya digo, momento de máxima tensión. Espero que no faltéis a la cita. O sea que, de verdad, espero que... Mira, Frank, un saludo para Frank. Espero, de verdad, que los que estéis interesados en saber qué ha ocurrido, qué se viene y qué era esa figura que acaba de entrar por la puerta de la cabaña, pues os invito a descubrirlo en el próximo capítulo. O sea que muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por estar a otro lado de la pantalla. Like y favoritos si os gustó, dislike si os gustó, dejar en comentarios lo que queráis, que ya sabéis que me gusta muchísimo leerlos. Y nos vemos de nuevo en la masión Spencer en Resident Evil. Saludos para todos, Paz. Cuida. También puedes ver este vídeo en BlogocioTV.